¡Feliz porque hemos trabajado muy bien y venimos para eso! Yo creo que lo más importante en pre-temporada es trabajar y tengo que dar la enhorabuena a todos mis jugadores porque hemos trabajado muy bien y ahora contento por empezar los partidos porque al final yo creo que los jugadores lo que quieren es siempre jugar Entonces estamos preparados para eso ahora Lo que Aydén necesitaba es también un club como el Madrid para mejorar Es un jugador determinante Esto está clarísimo, es un jugador que mete gol, es un jugador que hace la diferencia y es muy importante en el fútbol de hoy hacer la diferencia y yo creo que nos va a dar un plus, seguro Música 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 Y Gracias.